No, ellos no causaron la muerte, no, no se ha demostrado que haya habido una golpiza, ellos están libres, no se les comprobó nada, pues ahí está ellos, es el que se aventó del piso, pero no hay ahorita, no están en operativo en este momento, pero no se comprobó que hayan hecho, si acaso en un momento dado se pudieran dar de baja, sería por lo mejor por un allanamiento de morada, pero no por el fallecimiento o no por que hayan golpeado a una persona, quiero dejarlo claro, o sea, eso está muy bien determinado, no quiero que si lo hagamos amarillismo, o sea, lo que se me ocurrió es que él se aventó.